Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga una vez más, Dios bendiga. Esta noche, en este momento, damos la gracia a Dios por darnos la oportunidad de poder traer un estudio más de su palabra, un estudio más de su palabra. Hoy estaremos tratando un tema de mucha delicadeza, pero que sabemos que va a ser de mucha bendición para el pueblo que lo va a escuchar. Quisiera hoy hablar del celular, de este celular. En realidad yo no soy muy tecnológico, no conozco mucho de tecnología, pero me llamó mucho la atención un estudio que salió de Foreign University, donde ellos aseguran que los usuarios de este aparato tecnológico solamente usamos menos del 3% de las funciones que tiene. Es decir, que de todas las funciones que tiene este aparato, solamente nosotros usamos como máximo el 3%. La pregunta sería la siguiente, ¿y por qué no usar las demás funciones? ¿Por qué no usar las? Bueno, en lo particular yo uso la función de llamar por teléfono, la función de enviar texto y recibir texto. Yo uso la función de entrar a las redes sociales y observar, explorar en Facebook, Instagram, YouTube y esas cosas. Es posible que solamente sean esas 5 cosas, solamente esas 5 cosas yo uso del celular. Pero el celular tiene miles y miles de aplicaciones. Miles y miles de aplicaciones. Que para usted poder usarla todas debe de comenzar a explorar y debe de comenzar a investigar. Pero así como yo nada más uso de 5 a 6 funciones, creo que hay muchas personas igual que yo, que no usan tantas funciones de las que tiene el celular, que solamente usan lo básico. Pero para usar lo básico usted puede comprar un celular que no cuesta tanto dinero. Porque este se lo venden caro, porque tiene muchas aplicaciones que usted puede hacer tantas variedades de cosas con él. Entonces usted paga mucho por él, pero no lo usa al nivel que debe de usarlo. Es interesante esto. La aplicación del celular hoy es a la doctrina del Espíritu Santo. La doctrina del Espíritu Santo. Hay muchos evangélicos que son una copia mía usando el celular. Hay muchos evangélicos que son una copia mía, yo usando el celular, que no uso muchas aplicaciones de la mucha que tiene. Uso muy pocas aplicaciones de la mucha que tiene. Ahora, el Espíritu Santo tiene un sinnúmero de forma de cómo bendecir la vida del creyente. Pero al parecer todos los creyentes fueron a mi escuela para estudiar el celular. Porque de toda la forma que se manifiesta el Espíritu Santo en la vida del creyente, nosotros usamos la mínima. Nosotros nos hemos encajonado en un sistema, nos han colocado un microchip en la cabeza en la cual nosotros somos lo que le decimos al Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo tiene que hacer. Y no es lo que nosotros tenemos que hacer. De hecho, cada evangélico tiene a un Espíritu Santo diferente. No todos los evangélicos tenemos el mismo Espíritu Santo. Hay un evangélico que tiene el Espíritu Santo aquí para que el Espíritu Santo le revele sueños. Es el Espíritu Santo de él. Hay otro que tiene el Espíritu Santo aquí para que el Espíritu Santo le dé palabras de sabiduría. Es el Espíritu Santo de él. Hemos traído al Espíritu Santo a nuestras vidas y hemos hecho del Espíritu Santo un muchacho demandado. Y de hecho, si el Espíritu Santo no se manifiesta en otro como se manifiesta en mí, ese no lo tiene. ¿Están aquí? Si el Espíritu Santo yo no lo veo manifestarse en X personas igual que como se manifiesta en mí, ese no tiene el Espíritu Santo. Pero ¿quién le ha dicho a usted que usted puede someter a su voluntad al Espíritu Santo? Usted es lo que tiene que abrirse para que el Espíritu Santo pueda obrar en su vida. Usted es lo que tiene que ser receptivo para que el Espíritu Santo pueda hacer todo lo que tiene que hacer en su vida. no es verdad que el Espíritu Santo nada más tiene una función, dos funcions, tres funcions. No es verdad. Es multiforme. Usted no puede, de hecho, usted no puede sorprenderlo a él. Usted se sorprende con él. Porque cuando usted lo está esperando de este lado, él llega de este lado. Cuando usted lo está esperando de una forma, él se presenta de otra forma. Pero es el mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que desde el principio a nosotros nos han puesto aquí en la cabeza que solamente se manifiesta así de esa manera. Y así de esa manera hemos dividido al hombre, hemos dividido la religión, hemos dividido los movimientos. Para este movimiento el Espíritu Santo no funciona. Para este funciona. Para aquí los dones, los dones del Espíritu Santo dejaron de suceder desde el tiempo apostólico. Para aquí, no, no, no. Siguen todavía funcionando los dones del Espíritu Santo. Y así hemos agarrado al Espíritu Santo y lo hemos llevado en otra casa y cada quien lo ha puesto en una esquina como él cree que va a estar mejor. Pero no estamos aprovechando el Espíritu Santo. No lo estamos aprovechando porque hemos tomado la mínima parte de él. La mínima parte es la que hemos usado de él. Y estamos en una, en un fracado, en una grande guerra. En una poderosa batalla. En que si el Espíritu Santo no se manifiesta en tu iglesia como se manifiesta en la mía, ustedes no tienen al Espíritu Santo. Esto no es así. El Espíritu Santo es soberano. Es soberano. Y si el Espíritu Santo te habla a ti en la tranquilidad de la noche, ningún ser humano puede mañana decirte a ti que no fue el Espíritu Santo que te habló. ¿Sabes por qué? Porque ningún ser humano tiene la autoridad espiritual para determinar a quién le habló el Espíritu Santo y a quién no le habló el Espíritu Santo. Nadie. No importa el ministerio, no importa la carga espiritual que porte tal persona, no tiene autoridad espiritual para determinar a quién le habló el Espíritu Santo y a quién no le habló. Ah, bueno. Nosotros deducimos que el Espíritu Santo no le habla a fulano porque nosotros conocemos la vida de fulano. Y como conocemos la vida de fulano decimos no, el Espíritu Santo jamás le va a hablar a él porque yo sé cómo él vive, yo sé quién es él, yo sé lo que él hace. Eso es un error. Eso es un error. ¿Sabe por qué? Porque independientemente de que tú veas lo que hace él, una cosa es lo que tú ves y otra cosa es lo que él es. Y el Espíritu Santo no se somete a ti, a que él tiene que hablarle a fulano de una forma y a ti de otra forma. El Espíritu Santo se te puede revelar en un sueño, en un sueño. Y tú puedes mañana venir y contar el sueño y el 99% no te cree el sueño. ¿Sabe por qué no te lo cree? Porque a ellos nunca el Espíritu Santo le ha hablado el sueño. Entonces ellos dicen si no lo ha hecho conmigo tampoco lo puede hacer contigo. Pero tenemos que salir de esto. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo vuelva a ser el administrador de la vida del creyente. Vuelva a administrar la iglesia. Vuelva a administrar la vida de toda la comunidad. Tenemos que dejarnos de ser administradores nosotros. Los evangélicos nos hemos convertido en administradores del Espíritu. Es una falta de ética, falta de respeto. Usted no puede administrar el Espíritu. Usted tiene que estar receptivo para que el Espíritu lo ministre a usted. no puede bajo ninguna circunstancia. Pero no hemos vuelto en una pelea observando como el Espíritu Santo usa a fulano y como usa a fulanito. No, ese corre demasiado y habla muy duro. Ese no es del Espíritu. Eso es pura emoción. ¿Quién te ha dicho a ti eso? ¿A qué escuela fue que fuiste y te graduaste para que el Espíritu ahora tú sepas cómo el Espíritu se mueve? No. Tenemos que regresar a aquella intimidad en la cual tú no te creas, tú nunca te creas que el Espíritu Santo es solamente para ti. Que solamente te habla a ti. Que solamente en ti se mueve. No. De hecho, no hemos envuelto, no hemos convertido en tales payasos que cuando no sentimos nada del Espíritu no lo inventamos. O sea, hay hombres de Dios que han tenido relación íntima con el Espíritu Santo. Pero por una u otra razón esa intimidad ha desaparecido pero ellos siguen mostrándole al mundo que ellos están en esa misma intimidad y para poder seguir operando tenemos que hacer los show y la payasería que muchos hacen. Pero aquí está el problema. Tú no necesitas impresionar a nadie con el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué tú no necesitas impresionar a nadie? porque ningún ser humano en la tierra puede medir oye, puede medir el grado de espiritualidad que tú tienes. Pueden verte y pueden creer quién tú eres pero solamente Dios mide la espiritualidad de cada ser humano. Tú puedes estar funcionando de una forma y descartando y descartando a todos los demás. No. Mientras tú descartas a los demás es posible que en ese de verdad el Espíritu Santo esté funcionando. Descartamos a aquel que no hace nada en la iglesia. Lo descartamos. No hace nada para el reino. Está descartado. ¿Quién te ha dicho a ti que tú tienes esa autoridad? El Espíritu Santo es multiforme. Él se mueve en una casa de la forma que Él quiere se mueve en otra casa de la forma que Él quiere. Se mueve en un pastor de la forma que el Espíritu quiere y se mueve en otro pastor de otra forma. Pero eso no es razón para que aquel pastor diga que ese pastor no tiene el Espíritu ni que este diga que aquel no tiene el Espíritu. Eso es incorrecto. Eso no funciona así. No funciona así. No tenemos autoridad espiritual para medir cómo el Espíritu Santo tiene que moverse en la vida de cada persona. No. El Espíritu Santo cuando tú lo buscas, cuando tú te metes con Él, cuando tú abres la palabra de Dios, tú sientes los ríos de agua viva que corren por dentro de ti y ya tú no tienes que estar usando este diccionario, no tienes que usar este libro, no tienes, porque tú recibes la revelación de Él ahí. Él está para revelártelo. Él está para revelarte, para mostrarte lo que ya fue revelado en la palabra. Él está para darte la iluminación para que tú entiendas de qué se trata el texto. pero hay una guerra entre los académicos y aquellos que se llaman más espirituales. El que es más espiritual dice que no se necesita estudiar, que no se necesita leer, que no se necesita nada. El que es académico te está invitando que venga a leer la Biblia porque de la única forma que tú vas a entender la multiforma, la multiforme, cómo se mueve el Espíritu Santo, cómo funciona, es leyendo la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Jesús es viniendo al libro. Es en el libro que está la clave. ¿Sabe por qué en el libro está la clave? Porque el celular trajo un manual y como trajo el manual, ese bendito manual yo lo dejé en la misma cajita del celular. Y nunca verifiqué lo que dice el manual porque yo sé llamar por el teléfono, sé prenderlo y apagarlo. Bueno, pues el manual del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Y así como yo dejé el manual en la cajita que ya no sé ni dónde está, así mismo mucho andan como yo con el celular usando lo mínimo del celular. hay muchos que andan con el Espíritu Santo usando lo mínimo del Espíritu Santo por no ir al manual. Por no ir al manual. Porque yendo al manual le dan la razón aquí en un grupo que te está llamando y dice tienes que estudiar, tienes que leer la Biblia. Hay una guerra entre lo que te estamos pidiendo que lea el manual y aquello que están diciendo el Espíritu Santo todo me lo revela y yo no tengo problema con eso. De hecho, a mí nadie que me diga que el Espíritu Santo lo reveló, yo le voy a preguntar que no, ni cómo, ni por qué. Si me dijiste que el Espíritu Santo te lo reveló, te lo reveló el Espíritu y punto. Se acabó. Se terminó. Pero vuelvo y te repito, hay jovencitos, jovencitos entre 8 y 24 años que le están sacando el máximo provecho a este aparato. Están explotando cada una de las aplicaciones que tienen. Le están sacando el máximo, el máximo, el máximo de cada dólar que pagaron por él. El Espíritu Santo es como el celular que tiene muchas aplicaciones para que tú la uses. Pero para usarla necesita leer el manual del celular. Para yo poder ser efectivo en el ministerio de la enseñanza, yo necesito tener una relación con el Espíritu Santo. Pero esa relación con el Espíritu Santo no es que yo me voy a acostar a meditar y esperar que el Espíritu Santo venga. Y me traigo una iluminación de algo que yo quiero hablar, de algo que yo he visto. ¡No! Puede pasar, pero no, no y no. Yendo al manual y leyendo el manual, el manual te va a decir a ti cuándo, dónde y por qué. Y por no leer el manual estamos en guerra. Por no leer el manual, por no leer el manual estamos en una guerra. estamos en una guerra de proporciones épicas porque al final del caso todos supuestamente conocemos las funciones del Espíritu. Pero ese conocimiento es para decartar lo que hace aquel y lo que hace fulano. es el conocimiento que hemos adquirido por no leer el manual. Pero el manual no dice que el Espíritu Santo tiene muchas funciones, muchas funciones. su manifestación es mucha, demasiado. Si no se manifiesta en tu vida como se manifiesta en la mía, yo no puedo decartar como tú dices que se está manifestando en la tuya. Pero tú tampoco puedes decartar la mía. Pero la clave de todo esto es que por yo no leer el manual del celular solamente estoy usando un 5% de las aplicaciones del celular. Es posible que a ti te esté pasando lo mismo. Que tenga el Espíritu Santo dentro de ti como carga tú el celular y solamente esté usando una sola, atención aquí, una sola aplicación del Espíritu Santo en tu vida. Una sola. Una sola. Una sola aplicación está usando. De hecho, y le está diciendo al mundo que el que no use esa aplicación como tú la usas, no tiene el Espíritu Santo. Eso es un error terrible. Eso es un error terrible. Eso es un error terrible. Si el Espíritu Santo no se manifiesta como se manifiesta en mi iglesia, como se le manifiesta a mi pastor, como se le manifiesta en la evangelista. ¡No! No, hermano, no. 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 Usted tiene que ser resistivo a la manifestación del Espíritu Santo en usted y en lo demás. Repito, tiene que ser receptivo a la manifestación del Espíritu Santo en usted y en lo demás. El Espíritu Santo tiene varias funciones. Me voy a referir a una de ellas. Hay una que se llama discernimiento de espíritu. Yo personalmente puedo estar equivocado en esta parte, pero yo creo que el Espíritu Santo quiere darle a todos los ministros, a todos, sin excepción, el don de discernimiento de espíritu. Ese don de discernimiento de espíritu no es para vanagloria de nadie. No es, no es para hacerte pasar delito entre nadie, para hacerte más espiritual. No. Escuchaba un video de un pastor, un pastor muy amigo mío, que él decía que hay personas dentro de la iglesia que están maldiciendo a la iglesia, a los líderes y al pastor, pero que lo están maldiciendo de una forma que la gente que lo escucha, las personas que lo escuchan creen que en vez de ser una maldición lo que está es bendiciendo. ¿Sabe por qué esa cosa pasa? Porque hay un don que no se está usando, el don de discernimiento de espíritu. Si el don de discernimiento de espíritu se estuviera manifestando en la iglesia, este tipo de cosas no sucediera. No sucediera. Hay un don que se llama el don del amor. Si el don del amor se estuviera manifestando entre los creyentes, que está, es una de las aplicaciones del celular, que es que, el manual, si ese don se estuviera manifestando dentro de la comunidad de fe, entonces, nosotros pudiéramos ver que los demás dones van a estar en función dentro de la casa. Pero, ello hay un texto en el libro de Santiago que dice que si alguien cumple toda la ley pero falla en cumplir una, se hace culpable de todo. Es posible que tú no te hagas culpable porque tú te muevas o porque el Espíritu Santo te mueva dentro de lo que es el ministerio profético y que te use de vez en cuando, cuando él quiera, cuando lo determina, en profecía. Pero eso no te, eso no te, eso no te da a ti el derecho a tu decantar aquel o aquello que están a tu alrededor o fuera de que yo, a ellos también Dios le habla. No, Dios te habla a ti de una forma, a mí me habla de otra forma, a él le habla de otra forma, a ella le habla de otra forma. Pero yo no tengo ni autoridad bíblica ni teológica ni espiritual para yo poder descartar cómo Dios le habla a ella, cómo el Espíritu le habla a él. No puedo. Entonces, mientras nosotros estamos, mientras estamos luchando por quitarle el Espíritu a aquel y por quitárselo a aquel, nosotros estamos perdiendo la oportunidad de aprovechar lo que tenemos nosotros. Estamos perdiendo la oportunidad de aprovechar lo que tenemos nosotros. No, porque si no, si no se manifiesta así, eso no es de Dios. ¿Quién te ha dicho a ti que tú tienes autoridad? ¿Quién te ha dicho? Tú no tienes autoridad. Usted está inventándose eso. Porque usted cuando dice eso, usted está demostrando que usted que no tiene el Espíritu. Porque no conoce, deconoce cuáles son las manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces, dentro de ese contexto, mi consejo para ti hoy es que en vez de juzgar aquel que corre cuando siente los ríos de agua viva o aquel que se inclina y llora cuando siente el Espíritu Santo obrar en su vida, que al final del caso el Espíritu Santo se va dejar sentir eternamente según sean los temperamentos de los diferentes miembros del cuerpo de Cristo dentro de la iglesia. Si una persona es flemática cuando el Espíritu Santo viene sobre él, es muy difícil que usted lo vea corriendo y danzando y brincando. Es flemático. De por Dios. Pero si es un colérico, a eso usted lo va a ver corriendo y brincando. Pero yo que soy el juez, que estoy allá atrás, lo miro a los dos y digo, el que está corriendo tiene el Espíritu. Aquel no tiene nada porque soy el juez. Es un big mistake, es un gran error. Es un gran error. Es un gran error convertiste en juez primero. Convertiste que en el medidor de quien tiene y quien no tiene el Espíritu para tú decantar las funciones de aquel y las funciones de aquel. El llamado es que todos podamos operar juntamente. El pastor está para dirigir la greia. Es el llamado del pastor. Dirigir la greia y enseñar a la greia. Mi trabajo es instruir a la greia. Pero cuando cambiamos los planos y dejamos que sea otro ministerio que instruya, entonces vamos a encontrar este tipo de problemas en los cuales tenemos personas que están tan avanzadas dentro de lo que es el contexto del conocimiento del Espíritu que tienen ya la habilidad de decantar a quien es y quien no es. bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Nadie, nadie, nadie sobre la tierra, escucha bien esto, nadie, nadie, nadie sobre la tierra tiene la autoridad para determinar quién tiene, cómo se mueve y cómo se debe de mover el Espíritu Santo. de hecho, te hablé del discernimiento del Espíritu. El discernimiento del Espíritu es para tú juzgar al que no es del Espíritu, pero no al que es del Espíritu. Voy a darle para atrás. El discernimiento del Espíritu te da la habilidad dentro de un grupo de personas de tú saber cuál de esa persona no está hablando por el Espíritu. Pero no te da la habilidad de medir la espiritualidad de los demás de los que están hablando. Es de aquel del que no es, del que es, ese deja la parte. Cierro esta enseñanza con esto. Cierro con esta parte. No es necesario, no es necesario que tú descalte a nadie. No es necesario que tú mire a nadie. Vive tu vida con el Espíritu, tu propia vida, tu vida, la vida tuya. Pero te invito a que venga y regrese a leer el manual. Porque si lees el manual te vas a dar cuenta de cuánta manera y forma el Espíritu Santo se puede manifestar y así tú no tienes que verte envuerto en estar descaltando quién lo tiene y quién no lo tiene porque tú vas a estar concentrado en lo que tú quieres, en lo que tú quieres, en lo que tú tienes. Tú vas a estar concentrado en explotar la capacidad que el Espíritu Santo ha puesto en ti. Tú vas a estar concentrado en que se manifieste de una forma ahora aquí, que se manifieste de la otra allí y te va a olvidar de lo demás. Esa es la parte importante. Yo solamente estoy usando 5% del celular porque boté el manual. así mismo hay dentro de la iglesia personas que a pesar de tener el Espíritu Santo dentro de ellos no lo conocen. ¿Por qué? Porque se han vuelto unos guerreros peleando ¿contra qué? Contra el Espíritu Santo, contra la persona que no tiene el Espíritu Santo supuestamente según ellos. Se han vuelto unos guerreros. no hay quien le hable de leer la Biblia. Han llegado tan lejos que decir que el estudio de la palabra de la naturaleza es del diablo. Es del diablo. Hasta ese nivel han llegado. Porque supuestamente encontraron un pasaje en la Biblia que dice que la letra mata. La letra mata. Pero nunca se dieron cuenta que ese no era el final de la oración. El final de la oración era el Espíritu vivifica. Ese era el final. Necesitamos regresar a la palabra de Dios. Necesitamos leer de nuevo el manual. Porque si lee el manual va a encontrar todas las instrucciones que hay para poder operar efectivamente dentro de lo que es el Espíritu Santo de Dios. Espero que esta enseñanza te haya sido de bendición te haya sido de ayuda para que cuando vea una manifestación del Espíritu Santo tú no tengas por qué estar descartando a nadie y diciendo que este la tiene y aquel no la tiene. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. De nuevo,